qué a favor no sabe hoy sí vámonos los chingados comer se va a dar una pinche agasajada vámonos no sé la verdad que quieren más gordito ya creo que será que quieren más gordito déjeme amenaza que no me va a ayudar con las piedras en serio y tiene que ver un palo oh my god agarremos uno de ahí aunque sea estamos solas vamos a agarrar un palo aquí vamos a agarrar un palo tiene que ser un palo fuerte estos palos están no nos vamos a llenar de astillas la colección de piedras va a estar lente a esperar porque ya salió el coñito nunca antes había pasado esto que... ¡ay! me ando resalvando también es que ya estoy un pinche nerviosa ah ay ay tiene que ir allá mira ahí anda mira un lado del venado pica allá ah, Fabi pero por qué oooh! pero porque estamos viéndolo aquí no nos vamos ay no, no, pero no venga, venga, venga venga, venga, venga venga venga, venga ah espérame, se me... se me metió algo en mi pie venga se me metió algo del pie como una espina oh sí, ahí está ahí está ahí está? sí, ahí espera, yo no saco más ahí lo traes, a ver a ver, ahí lo traes ahí lo traes ya, ya no, ya ay sí, no me iba a dejar caminar ya en la bolsa, como es el todo aquí yo lo tengo mira, ya bajó el venado, mira ya bajaba, mira el coyote bajaba arriba y apagado, mira con que no baje el puto coyote con eso tengo mira, ya vamos tomando agua, mira sí, sí ahí está, mira y ahí está el coyote arriba, mira sí vámonos hay una colección de esmeraldas y zafiros y todo eso pues sí, entonces bajaron porque tenían sed oh, es que chulos los venados, eh preciosos ok, vaya amigos sin querer sin querer se las aventé en vivo la pinche drama este I'm sorry porque todo pero acuérdense que estoy muy emocionada entonces estoy hablando con lo siento vaya amigos y esa va a decir que pues que la filmé pero pues salió que lo vamos a hacer mi amiga xajajajajajajan sí ¡Gracias!